la marca de ese es que la fabrica es muy grande no tendrás un cabalier yo creo que el guante de este viste que trae la moto para... el guante de este ahora el dice y lo mío que va a pasar no 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 ya se me quedo así y sale cara la marca esa sí y esa tierra fue acá del mundo no 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 ¿Qué es lo que vamos a hacer? puro exótico tienes aquí no casi de aquí para allá muy chingones yo soy el exótico gracias oye ya yo digo como para los que somos nuevos en esto o sea es competencia que calificas lo que se hace con ellos es hacer cuenta que por ejemplo ahora es un auto normal por ejemplo ahora es el carrito le quitas las armas, le cambias los colores le pones llantas diferentes como sean gomas lo haces a tu estilo como tú quieras como si modificaras un auto grande en carritos lo haces como tú quieras modificas a tu estilo como sea todos esos carros que están aquí están modificados al estilo a la idea de cada uno de los que los trabajan eso es lo que están calificando hoy día los jueces van a calificar eso van a calificar ya depende de cada auto de cada categoría y eso es lo que hacen que chido es el curso de los custom eso es muy chido los custom se llama customización y las piezas donde las consigues o sea si quieres cambiar unas llantas por ahí me fijé que había llantas de goma y cosas así con ellos puedes encontrar ellos te pueden vender piezas 8 comunidades no sé él es muy bueno para customizar todos esos carros en aquí los ha hecho y es de aquí de Guadalajara es de aquí de Guadalajara ok ¿cómo los podemos encontrar? ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Rasec Custom ¿cómo? Rasec Custom Rasec Custom Rasec Custom señores Rasec Custom mira por ejemplo este este que chulada todo esto eso lo hizo él ese también o sea orale todo esto que está aquí él lo ha hecho él lo hace con B ah orale o sea que en la oscuridad se ve así ya con la luz azul o luz negra ¿no? como le llaman o no aquí está se le quitan los tienen números pero si le ponen las luces ¿no? ajá ah de veras si vean amigos también en los carros chiquitos se les mete billete oye está genial él gracias se llama César y es buenísimo para pues ahí está amigos al César Rasec Custom Rasec Custom Rasec Custom ok amigos pues aquí estamos con ¿cómo te llamas? perdón Eric Escobar Eric Escobar también es tuneador de carros aquí está tuneando algunos otro ya los tiene ya está terminada esta ¿qué le hiciste amigo? este fue un trabajo de pintura y gráficos es una pintura camaleón órale si la ves así medio de ladito se ve morada ajá y es de una página de entretenimiento para adultos órale ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales? con mi nombre Eric Escobar tanto en Facebook que Instagram o YouTube incluso en el canal de YouTube ahí está tutoriales videos de eventos y todo lo que hacemos relacionado al mundo de los coches Tascales órale pues que vean amigos que también los carros chiquitos nos divertimos los grandes muy chidos muchas gracias Eric ahí estamos vamos gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Está! ¡Suscríbete al canal!